Tampático, Lisey, de verdad. ¿Cuál es tu jugador favorito? Ronnie Mauricio. ¿Qué te gusta de Mauricio? Todo. ¿Lo quieres conocer tú a Ronnie Mauricio? Sí. ¿Te gustaría? Sí. Colgamos el video en nuestras redes sociales. El mismo inmediatamente tocó el corazón de los hebronautas, al igual que el de el estelar jugador de los Tigres, quien inmediatamente nos pidió ponerlo en contacto con el niño. Lo que el menor nunca imaginó es que el gran sueño de su vida estaría a punto de hacerse realidad. La emoción fue tal que ninguno de los presentes logramos contener las lágrimas. ¡Uuuh! 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 ¡Quiero que! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Quiero que! ¡Mi esposa, ¿quiero que? ¿Quiero que? ¿Tú eres el mejor? ¿Yo soy el mejor? Sí, tú. ¿Tú dices que yo soy el mejor? Sí, sí. ¿Por qué yo soy el mejor? Tú eres demasiado completo, mi pana. ¿Tú? ¿Pues tu primer campeonato o qué? Sí. Tú eres el mejor. Tú simplemente eres el mejor. ¡Demasiado completo! ¡Chévere! ¡Yo soy chévere! ¡Nera! ¿Y esas lágrimas, Mauro, tampoco? Es que él está en mi casa. ¿Eh? ¡No me voy! ¡Jonia! Mira, esa fue la... Esta chaqueta fue la que anotó la última carrera del 16 para ser campeón. ¿Oíste? Yo espero que tú la guardes. ¿Está bien? Mira, una gorrita también. Gracias. Gracias, miro, con así la pelota. Conetan quiso sellar una amistad duradera para toda una vida y como un gran acto de bondad, el menor decidió también hacerle un obsequio a su jugador favorito. Eso. Mauricio, llévate esa. Llévate eso. Tú eres mi amigo. Yo, mis amigos, lo trato bien. Llévate eso. Está bien. Gracias. No me tengo colacha. Esta pelota es un buen el cuerpo. Llévate eso. Mi cuerpo, pues, llévate. Está bien, yo me la llevo.